muy buenas amigos de Recapista, bienvenidos a otro vídeo 2 2 otro vídeo del recambista ahora estoy teniendo tiempo como estoy fuera de lo que es el repuesto pues lo que está pues pues está de vacaciones mi socio que reparte mi colega que reparte que lleva el camión que lleva la forma de todo eso está de vacaciones pues me toca a mí hacer su labor pues nada yo lo hago con gusto porque lo digo una cosa después de tantos días atendiendo y haciendo teléfonos al día el taller la gente ha mostrado y tal llega un momento macho que parece que no pero salir de ahí se lo juro a mí me estoy pegando unas palizas sobre todo con el cambio donde se te ponen de nuevo pero a mí como estás de vacaciones te lo digo de verdad cambia un poco y parece que no la libia bueno bueno hoy un vídeo así un vídeo tan nostálgico que me gustan a mí son estos vídeos que te llevan atrás en el tiempo que siempre da gusto atrás porque parece mentira pero lo que dice el abuelo es verdad abuelo yo me acuerdo cuando yo decía que esto antes era mejor esto antes era mejor me está empezando a pasar lo mismo yo creo ahora mismo que todo era mejor antes que ahora pero bueno estamos vivos así que nada a seguir respirando ya seguir bien lo que podamos y bueno vamos al lío el tema del vídeo de hoy la publicidad de la automoción la publicidad del automóvil ya no hacen anuncios yo me acuerdo en los años 80 90 que yo veía un anuncio sobre todo en los 90 y yo me acuerdo que cuando cuando sea mayor quiero tener ese coche el anuncio te vendía el coche tío de verdad tuve un anuncio y tú decías que se coja mi dinero a mí por lo menos me pasaba yo ya no sé vosotros y yo también la verdad es una cosa hace mucho tiempo que no veo la tele no sé qué anuncio hay actualmente de coches pero no veo la televisión creo que de 2011 2012 por ahí que fue cuando empecé yo ya voy a usar el internet para ver películas online y para ver los dos piratas y gratis cuando yo quisiera que mala persona que soy verdad que sí pues bueno a lo que estamos a mí me gusta eso me gusta llegar a mi casa yo digo una cosa tengo el digital el pijo el mover tal plus tengo 20 mil cosas y es que que no veo la tele nunca yo llego a mi casa quiero ver algo me enchufo el ordenador y ala y ahí lo veo entonces pues el tema de la publicidad automóvil yo me acuerdo pues eso de anuncios que tenía en gancho anuncios que te que te incitaban a por lo menos que tuvieran la curiosidad si no de comprar ese coche por lo menos de ella verlo antes de comprar un coche no vamos a empezar recordando el primer anuncio que yo recuerdo de un anuncio que creo que había de mi favorito que era el del opel k de g6 16 válvulas que se anuncia y me acuerdo hasta donde lo vi y lo vi en el año 88 por ahí más o menos y lo vi cuando fui a ver al cine de la película de rabocó la película de rabocó se estrenó en el año 87 yo creo que en aquel entonces mi cara era una cosa como ésta a qué dato lagrima eh quiero mi bocadillo quiero mi bocadillo quiero mi bocadillo a españa llegaría pues a finales del 87 en 88 estamos hablando del año 88 por ahí más o menos cuando salió este anuncio entonces el anuncio yo me acuerdo que me impactaba porque para mí el coche el coche te lo pintaban como si fuera como si fuera como si estuviera por encima de las fuerzas del bien y en el mal entonces tú tenías el anuncio del coche que el coche salía el opel k de g6 y de color rojo guapísimo y entonces salían 88 9 doberman alrededor del coche y la rando y esto está guapísimo con la música demoníaca me acuerdo como si fuera ya os lo voy a poner a recordarlo porque este anuncio ya os digo es de mi favorito venga vamos sin más dilación venga dentro el anuncio no Opel KD GSI 16 válvulas, deja que los demás ladren, KADET KABALLA Buen adelantamiento ahí por línea continua, en un camino, en el K50, vamos, una carretera que a 50 llevamos, vamos de más, pero bueno, ya está, buenos conductores siempre, y luego pasan las cosas que pasan, el hombre este que venía haciendo la curva, si llega a venir un poco antes, o este me adelanta un poco después, pues hubiéramos tenido un susto, pero bueno, vamos a seguir con el tema de la publicidad, el tema del anuncio, pasamos al siguiente anuncio, y nos vamos ahí al año 89, más o menos, 88, 89, cuando, cuando Renault sacó una gama de Renault 11, no, una gama de Renault 11 no, que era una saga de anuncios que era, trabaja duro, en estos anuncios pues salía el Renault 11 como si fueran un deportista, entonces teníamos anuncios, varios, teníamos un anuncio que era, me acuerdo que salía uno de color rojo, creo que era un Renault 11 GTX de 90 caballos, que salía jugando al fútbol americano, luego teníamos otro que hacía la salta de longitud, y yo supongo que había alguno más, pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de estos dos, es que, si os digo que no he visto este anuncio que estoy diciendo, no he vuelto a verlo desde la época, os estoy hablando de lo que yo recuerdo, o sea, han pasado ya 33 o 34 años de estos anuncios, o sea que me ha pasado si lo que estoy hablando viene de cerca, bueno, voy a poner los anuncios para que los veáis, y es que tú veías ese anuncio y te dices, uy, trabaja duro, es como, oh, hostia. Bueno, aquí tenemos otro listo adelantando por línea continua, esto es fantástico, yo voy, no quiero decir la velocidad que voy, pero voy por encima de lo que se puede ir por aquí, voy por encima en 15 kilómetros, pero la peña, la peña está muy bien. Bueno, seguimos con el siguiente anuncio, también de Renault, año 89, cuando salió el Renault 19, y este anuncio yo creo que fue el que hizo que mi padre se comprara el Renault 19, aunque nosotros nos compramos en el año 93, 94, el que salió después, el que llevaba el restyling, que estaba más bonito, ya parecía más un Megane de los primeros que un Renault 19. Entonces, el anuncio está en cuestión, salían tetas, me acuerdo, porque se ven las... Con unas buenas tetitas gratis, porque para eso estamos en los 80. ¡Hay tetas, hay alegría! En la playa había una tía en torles, estamos hablando del año 80, las tetas estaban, no es como ahora, que sale una teta y el anuncio es machista, y todo es una mierda, y el copón divino, todas las movidas estas que se vienen ahora por una teta, o por cualquier tontería. Y entonces, en este anuncio, pues, se veía todo el mundo en la playa, y entonces, como estaba de moda la película de tiburón, se veía como el coche salir del agua con la aleta, se veía como la aleta del tiburón, y todo el mundo saliendo de la playa corriendo. Quiero recordar que era así, os lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Entonces, el coche salía del agua, y tal, y entonces, luego el tío llegaba a un sitio, y... y no me acuerdo que si era un hotel como de lujo, y tal, y llegaba como si fuera J-Pon. Llegaba a sacar el payo impecable, ¿sabes lo que te quería decir? Sin agua y sin nada, impecable, con su traje, el aparcacoche en la puerta, y entonces los anuncios... El anuncio era como que lo enfocaban para esa clase de gente, porque mi padre, por ejemplo, cuando mi padre compró ese coche, mi padre tendría... que pueda tener mi padre... 25 años, o por ahí, cuando compró el Renault 19. Mi padre, pues, quería un coche que fuera... pues eso, que le valiera para mi madre, para mí, para él, y para mi hermana, que estaba en camino, y... y a la misma vez que cuando él fuera solo, o saliera por ahí solo, que fuera un coche, pues eso, que tú te bajaras, que fuera elegante, y... y un coche bonito, ¿no? El coche te daba a entender, el anuncio te daba a entender, eso, que eras como J-Pon, que llegabas a los sitios y triunfabas. Total, es que... que el anuncio entonces te vendía de eso. Luego hay otro anuncio también, por ejemplo, que voy a poner después de este, voy a poner ahora mismo el de Renault 19. ¡Rápido! ¡Fuera del agua! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, fuera! Nuevo Renault 19, fuerza emergente. Aunque el anuncio tenía que decir, nuevo Renault 19, eres un impresionante. Toma, pa' tus cojones. Bueno, y ahora voy a poner el anuncio que estaba hablando antes Porque en aquella época, pues lo que pasa Te vendían el coche de esa manera Entonces, por ejemplo, los coches deportivos que había El Renault 5 Turbo El Golf GTI Entonces, sale un anuncio del Renault 21 Que se vea un matrimonio Así como de Acaban de Isai B juntos y eso Y entonces el hombre va a comprar el coche Cuando viene de recogerlo La mujer le pregunta Ve un llavero que pone GTI Y la mujer se enfada Ah, he comprado un deportivo, no sé qué Me cago en la masa, no sé qué No se lo dice así directamente Pero vamos, la interpretación viene a ser eso Que la mujer se enfada porque es un GTI Y entonces, cuando se baja al garaje para irse La mujer ve que es un Renault 21 Que es un coche grande, que es un coche familiar Que es un coche seguro Y entonces como, ah mira Deportivo para ti, familiar para ella ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga, os lo pongo para que lo veáis Aquellas llaves significaban que ya teníamos coche nuevo ¿Pero cuál? Porque yo quería un coche grande y confortable Pero él soñaba con un deportivo Y mantuvo el suspense hasta el final Nuevo Renault 21 GTI 21 para ella GTI para él 140 caballos para los dos Bueno, igual lo dejo Bueno, el túnel, el túnel de Narnia Bueno, siguiente Siguiente publicidad Así que yo recuerdo Que también me gustaba en aquella época Siguiente publicidad Siguiente publicidad Ya es lo que os digo Los anuncios estaban enfocados Y le vendían el coche a la gente para que estaba enfocado el coche Estamos hablando del año No me acuerdo Cuando empezó a hacer Sea de Ibiza Sea, no sé si fue en el 86 En el 88 Ya no me acuerdo O también incluso en el 89 No me acuerdo Finales de los 80 seguro El Sea de Ibiza, ¿no? Sea de Ibiza Quería venderse De tal manera que la gente que lo... Se ha torcido la cámara Que la gente que lo fuera a comprar Tuviera la vista De lo que era la isla En aquel entonces, ¿no? Que no es como ahora Ahora mismo Ibiza Todo el mundo la conoce Todo el mundo sabe que es un lugar Donde hay mucha fiesta Donde hay lujo Donde hay diversión Pero en aquella entonces Ibiza estaba empezando a ser Lo que es hoy en día, ¿no? Estaban empezando a proyectarla De esa manera Entonces, ¿qué quería... ¿Qué querían reflejar el anuncio Sea? Querían reflejar que su coche Era un coche juvenil Que era un coche bonito Que era un coche que Te podías divertir mucho con él Que ibas a ligar mucho con él Y entonces aquí están los anuncios La saga de anuncios De Sea de Ibiza Que hubo varios Con la canción de People from Ibiza Que era la polla Os lo voy a poner Para que lo veáis Para que veáis como en aquellos tiempos Pues no vendían los coches Inyección Inyección Selección Provocación Inyección Liberación Sofisticación Inyección Intervención Nuevo Sea de Ibiza SXI Motor System Porsche Inyección Hecho para su gente Y bueno, pasamos al último anuncio Que ya recuerde Que también me impactó así bastante El del... El del... Renault 5 Copa Turbo No es de Renault 5 Turbo El Renault 5 Copa Turbo Este anuncio era así como en plan No sé cómo explicarlo Como todo muy futurista Así como si fuera todo No sé Como si fuera todo en otra dimensión Tú te montabas Y era como que pasabas Otros planos O a tres No sé cómo explicarlo Pero me acuerdo que salía Una tía en tetas Porque para eso Estamos en los 80 Con un caco puesto de piloto Y entonces se veía como aceleraba Y se veía lo de... La aguja, lo del Turbo Y las pegatinas del Turbo Y era como Turbo, Turbo Esto corre ¿Sabes lo que te quería decir? Como el anuncio te decía Ojo que esto es pequeñico Pero matón, ¿no? Y el anuncio la verdad Que estaba muy guapo Era muy original Y no es como el anuncio Que hay hoy en día Os lo pongo para que lo veáis Renault Super 5 GT Turbo De 0 a 100 en 8 segundos La ventaja de vivir en Super 5 Bueno, amigos Y hasta aquí el vídeo Del Regambista de hoy Espero que os haya gustado Hemos repasado algunos anuncios De mi niñez y juventud Yo espero que os haya gustado Y lo habéis disfrutado como yo Aunque yo no voy viéndolo en el momento Pasa que he montado el vídeo De esta manera que parece Que lo estoy diciendo Pómmelo aquí Y lo estoy viendo aquí Pero bueno Y nada ¿Qué queréis que os diga? Si os ha gustado este vídeo Dedico arriba Ponedme en los comentarios Si recordáis algún anuncio Así que tengáis vosotros en el tintero Que en esa época os impresionara O si recordáis Así algún anuncio original Yo el último anuncio Así original Es que recuerdo Era el de Renault Que es la primera vez Que condujo con un mono Con una ballesta Debo de tener cuidado Y ser muy Muy delicador Muy delicada Como decía Tengo que tener mucho cuidado Al frenar Y al no sé qué Y me acuerdo de ese anuncio Ese anuncio me encantó también Pero que Yo creo que es de los últimos anuncios De los últimos anuncios Que yo Anuncio de esos que te decía Que te hacía llamarse la atención El coche en sí No es como ahora Yo qué sé Yo anuncio ahora Es que no veo ningún anuncio Que yo diga Joder Este coche está bonito Este anuncio me llama la atención Bueno Sí El anuncio que me ha llamado Un poco la atención ahora Y tengo que decirlo Es el del 508 El modelo que hay más gordo Que es híbrido enchufable Que lleva No hay son 200 y pino Una burra No 300 caballos Una burra así Pues eso Lo que iba diciendo Que nos despedimos Dedico arriba En los comentarios Los tenéis para lo que queráis O si tenéis algún problema Alguna duda Con algún tema de vuestro coche Alguna reparación Que tengáis que hacer O lo que sea Pues yo estoy aquí para ayudaros Me lo dejáis en los comentarios Yo me saco un vídeo Y así el canal sigue funcionando Y lo que os he dicho Estos días Si veo que os portáis Con los likes Número de visitas No voy a pedir visitas Porque a las visitas Entra el vídeo Aparte yo hago unos vídeos Que son Tienen su nicho Que por ejemplo Si yo hago un vídeo De cuánto cuesta cambiar El embrague Del Opel Corsa Os va a entrar a ver Lo que esté buscando Ese vídeo O sea Ahí lo que os quiero decir No van a entrar a ver Hasta que no estés Hasta que no estés Suscrito al canal este Y tengas curiosidad O por echar el rato Querer verlo Para ver lo que te puede llegar A ahorrar las piezas Normalmente van a entrar A ver mis vídeos Por gente que vaya buscando De lo que va el vídeo Ni más ni menos Menos vídeos Así como curiosidades De estas de publicidad Y todo eso Que se llama Mala atención Y se recomienda más Pero bueno Si yo veo que en las visitas El porcentaje de visitas Está parejito Y lo veo harto O yo Toda la semana Os traigo dos vídeos Uno así de curiosidades Como esta Y otro de tema De repuestos De precios De piezas de recambio Así que nada Dedico arriba Y nos vemos La semana que viene Si no la otra A la otra Y pongo la música Esta que me gusta a mi Para el final En todas las opciones Mucha gente Mucha gente que entra Sobre todo Los vídeos Los que sale La visita de FR Que es lo que hace Un vídeo pronto Esa música No sé qué Me ponen siempre La música Porque hay Tal mages Que pone esa música Pero tío Yo tengo esta canción De la Epidemic Sound Yo no sé Creo que desde el año 2015 Llevo usando esta canción Tío Lo que pasa es que A mí me están empezando a ver ahora Pero esta canción En otros canales Que he tenido yo De tema de videojuegos Esta canción Y está usándola Desde el año 2015 2015 Fíjate tú Si hace un día Pues nada Que nos despedimos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau